Ya, entonces empezamos nuestra transmisión. Bienvenidos a todos y todas quienes se están conectando a la primera gran Semana del Acceso Abierto Chile 2020. Les contamos que esta es una acción coordinada entre cinco instituciones, entre las que se encuentra la Universidad de Chile, que está organizando el primer evento, el de hoy, y también la Universidad Central, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica del Norte y la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAD. Bienvenidos a todos. Estos eventos se van a desarrollar durante el lunes 19, hoy, hasta el viernes 23. Y nos saludan desde México. Estamos esperando que todos se conecten. Siempre hay un espacio de gente que va a entrar y que nos tenemos que tomar unos minutos, así que gracias por su paciencia. Pueden escribir en el chat. Álvaro Carrasco también nos saluda con unos buenos días. Muchas gracias. Pedro Calandra también. Gracias por estar aquí con nosotros. Les queremos contar que la Semana del Acceso Abierto Chile 2020 se inscribe en los eventos internacionales de la Semana del Acceso Abierto. Y cuál es el tema de estos eventos internacionales es abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Y estamos muy orgullosos de poder aplicar estos valores tanto en la organización de los eventos como en las temáticas a abordar en los cinco eventos que les contaba. Y agradecemos, obviamente, a los que se están conectando y también el interés en este evento inaugural específico. Si quieren más información sobre los eventos que se están desarrollando durante la semana, pueden, en la cuenta de Twitter, arroba revistas utiles, pueden encontrar más información. Mi compañero Rafael está ahí manejando las redes. Y también se pueden unir a la conversación de la Semana del Acceso Abierto con el hashtag OAWeek. Les queremos también contar a los participantes que, una vez que comience la conferencia de Ignacio y Labasdivas, pueden hacer las preguntas en el chat. Y que también, al hacer la pregunta, nos gustaría que colocaran su nombre, institución y país, para que podamos decir quién hizo la pregunta y podamos acercarnos más como comunidad. También pueden hacer sus preguntas a través de Twitter, utilizando el hashtag OAWeek, como les contamos. Y como ya saben, o si no, les cuento, para quienes no se alcanzaron a inscribir, el canal de YouTube de CICIB, Universidad de Chile, está transmitiendo en vivo. Y va a quedar esta conferencia, este encuentro, alojado en el canal, por si lo quieren revisar nuevamente. También nos saludan desde México. Muchas gracias desde la Universidad de Guadalajara, desde Venezuela, desde la Universidad de Antofagasta, desde Brasil. Así que, estamos con alcance regional, así que, muy bien, por eso. Queremos ya comenzar. Ya, bueno, nos quedan unos minutos, así que, muchas gracias por ser súper puntuales. Desde la Universidad de Concepción también nos saludan. Muchas gracias por su interés. Esperamos que sea esta una gran sesión para ustedes. Y, bueno, empezar la conversación sobre el acceso abierto en Chile, que desde Viña también nos saluda. Ya, saludos al equipo de CICIB. Muchas gracias. Y, bueno, queremos empezar esta conversación del acceso abierto. Invitamos a todos a hablar de eso, a informarse. Y para todos quienes estamos asistiendo y estamos organizando, ha sido un gran proyecto esto de poder estar acá. Ha sido una idea de hace años que estamos pudiendo concretar ahora, así que estamos muy felices por eso. Bueno, también nos envían saludos Adriana, desde Agustiniana, en Bogotá, Colombia, desde Uruguay. Así que, muy felices por este alcance. Esperemos que la conversación que aquí está, en el territorio chileno, también sirva para este tema que es global, que sobre todo se ha visto muy, o sea, no sé si afectado, pero cruzado por el tema del COVID. Así que esperemos que lo que conversemos ahora sobre el acceso abierto también sirva para los otros países de la región. Tenemos una gran convocatoria de día, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, siendo las 11 de un minuto al menos lo que tengo yo, es, vamos a comenzar, vamos a ser muy puntuales hoy día, así que gracias por integrarse. La idea es que, bueno, convocarlos a ustedes, como les contamos a través de las redes, es que contamos con la presencia de Inaxi Labastida, también de Aysen Echeverry, que nos va a contar sobre los resultados y el avance de la consulta pública, de la propuesta de la política de acceso abierto a la información científica. Así que estamos muy contentos de poder contar con su presencia y poder generar un debate desde eso. También nos saludan desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así que desde Perú también. Ojalá que esto esté pasando en toda la región, sabemos que está pasando también a nivel internacional, así que estamos muy contentos de poder también hablar del acceso abierto acá en Chile. Quizás hay algunas personas que estamos hablando y con este interés hace mucho tiempo, así que es súper bueno poder compartirlo. Quisiera poder ya empezar el evento, como con una buena puntualidad, que gracias por quienes se conectaron a Laura. Para dar punta a pie a esta jornada inaugural, vamos a contar con las palabras de Rodrigo Donoso, jefe de la Unidad de Gestión de Biblioteca de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile, quien les dará la bienvenida al evento. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tu presencia y también por tu participación en la organización y te dejo la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días a todas y todos. Desde la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida a la primera actividad de la Semana del Acceso Abierto Chile 2020. Les invitamos a acompañarnos toda esta semana en las conferencias que han organizado las diversas instituciones, donde hemos buscado representar una gran diversidad regional, una amplitud de instituciones, los cuales nos tienen muy contentos. Para nuestra Universidad, celebrar esta semana, y en particular esta actividad, es de la mayor relevancia, ya que como universidad hemos estado a la vanguardia en este tema del acceso abierto y hemos sido activos, por ejemplo, en la implementación de licencias criativas en Chile y también, juntos a las bibliotecas universitarias chilenas, cumplimos un rol fundamental en la aprobación de la ley de propiedad intelectual vigente en el país. También, la universidad ha trabajado fuertemente en el desarrollo de infraestructuras que apoyan y dan soporte a la cultura de acceso abierto. Muestra de esto es el repositorio institucional, el portal de revistas académicas, el portal de libros de la universidad y el más reciente, el repositorio de datos de investigación, que en conjunto, todos estos servicios apoyan, favorecen, un ecosistema de apoyo a la investigación y al acceso abierto. Para finalizar, nuestros agradecimientos como universidad a Aysén Echeverry, directora de la Agencia Nacional, por acompañarnos y por su interés en este tema. Y a Ignacio Labastida, por supuesto, que con gran amabilidad aceptó nuestra invitación. Muchas gracias. Bárbara, te dejo con esto. Gracias, Rodrigo. Como tú bien decías, agradecemos a los participantes y también a quienes van a exponer. Y gracias por tus palabras de bienvenida. Continuamos este evento, inaugural de la Semana del Acceso Abierto Chile 2020, con Aysén Echeverry, quien es directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo acá en Chile, para quienes no son de nuestro país. Y ella se va a referir a los avances y también a algunos resultados, entiendo, Aysén, de la consulta pública de la propuesta de política de acceso abierto a la información científica. Aysén, te damos muchas, muchas gracias por tu presencia. Nos encanta inaugurar de esta manera la Semana del Acceso Abierto en Chile 2020, porque claramente tu presencia y la mirada de la NID es muy importante en esta discusión. Así que, te dejo la palabra. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Bárbara, Rodrigo, a la Universidad de Chile y a todas las organizaciones que están hoy día detrás de esta importante semana y esta importante discusión. Entendiendo que hay personas que no son de Chile, quisiera brevemente referirme a qué es la NID. La NID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Somos los continuadores legales de la antigua Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIP, y existimos a partir del 1 de enero como la agencia encargada de la ejecución de las políticas públicas que dicta el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tiene nuestro país. En ese contexto, desde la agencia, el tema del acceso abierto y como mandato en el fondo que tenemos como agencia dentro de la nueva institucionalidad para el sector científico, está el de encontrar los mecanismos y herramientas para aprovechar de mejor manera el conocimiento científico que se financia con los fondos públicos. Esto, que es un anhelo y un trabajo que se venía desarrollando hace ya bastante tiempo dentro de la agencia, se transformó en uno de los ejes prioritarios sobre los que hemos estado trabajando en el último semestre, diría yo, casi año a estas alturas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho desde dos perspectivas. La primera, mirando efectivamente cómo es utilizado el conocimiento que se financia con recursos públicos a través de la agencia, proponiendo una política de acceso a la información científica y los datos científicos. Esto es una propuesta de política que fue publicada hace ya algunos meses atrás y sometida a consulta pública. Lo segundo es abordando los espacios de participación y generando nuevas herramientas y mecanismos de participación para la comunidad científica en temas tan importantes como el acceso a la información científica. Entendemos que el acceso, en el caso nuestro, de la agencia, pasa no solo por la disponibilización del conocimiento, sino que también por la forma en cómo interactuamos con los distintos actores del sistema y cómo generamos espacios de discusión que sean participativos y, por lo tanto, representativos de lo que nuestro sistema científico requiere y lo que nuestro sistema científico es capaz de abordar dado su estadio de madurez. La combinación de esas dos cosas fue precisamente lo que mencionaba Bárbara. Una consulta pública en torno a una propuesta de acceso a información científica y datos científicos. Consulta pública que se desarrolló durante un periodo de dos meses que terminó a fines de julio de este año y que hoy está en proceso de revisión y análisis y que, como primicia, en esta importante semana daremos algunos highlights o algunos puntos destacados de este análisis preliminar que hoy día estamos haciendo del resultado de la consulta. Dicho eso, déjenme referirme brevemente al contenido de la política en caso de que no todos la hayan leído. Esta política se estructura en base a dos elementos. Uno que tiene que ver con el acceso a la información científica y otro que dice relación con el acceso a los datos científicos. El punto de partida de ambos componentes es este concepto de que la información y el conocimiento que se financia con fondos públicos tiene que estar disponible de manera abierta y gratuita para el beneficio de la sociedad completa. En base a ese principio, lo que la política propone, en términos muy resumidos, por supuesto, es una política de acceso a información científica en base a un repositorio de copias preprint y de copias finales, repositorio que estaría alojado en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que permitiría un acceso abierto y gratuito a todos los contenidos que ahí estén, además de un fortalecimiento de ese repositorio como parte del trabajo interno de la agencia. Desde la perspectiva de los datos, lo que la política propone es básicamente el exigir que todos los proyectos que se financian con fondos públicos cuenten con planes de gestión de datos y que esos planes de gestión de datos respondan a los principios FAIR. De esa manera, lo que generamos es la posibilidad de reutilizar, de acceder datos que son interoperables, que responden a estándares que son internacionales a estas alturas y que permiten potenciar y fomentar el uso repetido de datos que se generan con los fondos públicos. Esto, que si bien no es ninguna novedad en algunas disciplinas, como la astronomía, por ejemplo, que tiene ya años de desarrollo de repositorios que son abiertos y que funcionan en base a licencias Creative Commons, sí es una novedad en otras disciplinas y parte de lo que intentamos abordar con la propuesta de política fue precisamente esta diferencia o esta heterogeneidad que existe entre las distintas disciplinas respecto de cómo abordan tanto el acceso abierto de información científica como los datos y su uso y manejo como parte del proceso de investigación y de divulgación posterior. Esta política que fue desarrollada por el equipo de la agencia en coordinación con una serie de expertos del sector fue sometida a consulta pública una consulta pública que se componía de dos elementos por un lado preguntas estandarizadas y por el otro lado preguntas abiertas que nos permitieron capturar con mucho más detalle y fineza cuáles son las impresiones o cuáles son las opiniones que tiene nuestra comunidad científica respecto de lo que se estaba proponiendo. Como resultado preliminar y como les decía anteriormente esto fue una primicia porque los resultados de la consulta pública aún no se difunden tenemos algunos datos interesantes lo primero es que participaron más de 700 personas en la consulta lo que si bien puede parecer un número pequeño dado el tamaño de nuestra comunidad científica y lo específico del tema abordar es un número que supera con creces las expectativas que teníamos como agencia en términos de respuesta esto nos habla de una comunidad científica y de una comunidad no científica que también participó de la consulta que está no solo interesada en los procesos participativos sino que también inquieta y con preguntas respecto de cómo podemos facilitar o promover este acceso más abierto y gratuito a lo que se genera con fondos públicos. La segunda gran conclusión respecto de estos resultados es que en términos generales y si nos vamos a los principios de la política la gran mayoría de quienes participaron de esta consulta concuerdan cuando hablamos del principio general de que fondos públicos debieran dar lugar a conocimiento público es una premisa que es compartida por la gran cantidad de personas que participó de la consulta y no genera en su en el titular digamos reparos ni cuestionamientos sin embargo cuando empezamos el análisis más cualitativo de las respuestas en texto en el fondo de las más de 700 personas que participaron comenzamos a identificar no sólo ciertos sesgos respecto a la creación de ese conocimiento y propiedad asociada a ese conocimiento sino que también identificamos un fuerte desconocimiento de aspectos técnicos vinculados a las políticas de acceso vinculados al funcionamiento de los datos vinculados al funcionamiento de los repositorios y sobre todo vinculados a cómo funciona hoy día la ciencia abierta básicamente lo que pudimos ver a través de la consulta es que si bien en términos de principios tenemos acuerdo dentro de nuestra comunidad cuando ya nos interiorizamos o profundizamos en la forma en cómo esto se puede implementar y el efecto o impacto que esto tendría para nuestro científico y nuestra comunidad aparecen una serie de dudas y de cuestionamientos que a nosotros o que nosotros entendemos como un desafío de formación y de cultura hoy día del primer análisis de la consulta creo que hemos tomado conciencia de que no existe necesariamente conocimiento de los beneficios reales que tiene el acceso abierto para los mismos investigadores que por un grupo importante de personas el exigir planes de gestión de datos o el avanzar hacia repositorios de preprint o finales es visto como burocracia que se agrega al proceso de gestión de los proyectos y por lo tanto nos quedamos con la inquietud de bueno qué significa esto en términos de la viabilidad y la posibilidad de implementar en el corto plazo una política de acceso con un contenido similar al que fue propuesto en la consulta hoy día estamos y preguntaba Rodrigo hace algunos minutos cuáles son los próximos pasos hoy día estamos en un proceso de revisión de nuestra de los próximos hitos vinculados a esta política si bien en un comienzo habíamos pronosticado tener una política disponible y pública y ya lista a ser implementada durante el primer trimestre del 2021 dado los resultados de la consulta estamos en un proceso de revisión pensando más que en tener una política ya zanjada en cómo reorientar nuestros esfuerzos en un proceso de educación y de difusión de los beneficios asociados a lo abierto al acceso creemos que desde desde esta socialización desde este aprendizaje podemos generar un sentido de apropiabilidad mucho mayor respecto de lo que se está pidiendo y de alguna manera sortear o superar esta idea de que se trata de mayor burocracia y mayores restricciones sin un beneficio real para el desarrollo científico o incluso los mismos proyectos que están involucrados este nuevo camino que estamos diseñando es uno que requiere de iniciativas como la que están desarrollando ustedes hoy día y requiere creemos de una articulación y compromiso de las comunidades de acceso abierto aún mayor que el que hemos tenido hasta ahora y con esto no quiero hacer una crítica a todo lo contrario el nivel al que hemos llegado ahora es fruto del esfuerzo de estas comunidades lo que nosotros queremos es coordinarnos con ellos para poder avanzar juntos en difundir y promover esto aún más de lo que se ha hecho los cambios culturales son difíciles siempre lo son y en el caso de de políticas de esta naturaleza el contar con un consenso cultural en torno a los beneficios es parte esencial de su éxito y es parte esencial de su apropiabilidad por las comunidades y eso es a lo que queremos apuntar en los próximos meses junto con eso durante las próximas semanas estaremos dando difusión mucho más precisa y acabada de los resultados de la consulta pública precisamente porque creemos que esos resultados son un excelente insumo para todos aquellos quienes estamos interesados en promover el acceso abierto y que estamos involucrados en iniciativas como esta para poder direccionar y focalizar aún mejor los mensajes que tenemos que entregarle a nuestra comunidad y en ese sentido durante las próximas semanas estaremos publicando esos resultados y generando una serie de reuniones de difusión de los resultados además de instancias de coordinación para enfrentar un 2021 priorizando educación priorizando difusión y priorizando actividades como la que están hoy día ustedes organizando eso es la razón principal diría yo por la que hoy día estamos estoy yo está Patricia Muñoz que es subdirectora de redes estrategias y conocimientos a quienes todos ustedes conocen y que ha estado impulsando este tema fuerte desde CONICIT y hoy día desde la agencia y es nuestro interés no solo estar hoy día acá sino que escuchar las discusiones que se den y sobre todo trabajar hacia el futuro de manera coordinada y complementaria para poder llegar quizás no en el corto plazo pero sí en el mediano plazo a una política que no solo cumpla con los estándares internacionales y con los requerimientos que las comunidades de open access exigen sino que además sea una política que sea vista como un valor agregado y como un beneficio para la comunidad científica en toda su diversidad así que esas son las premicias vinculadas a la política es una invitación más bien a seguir conectados con nosotros y a dentro de las próximas semanas conocer un poco más en detalle el resultado de esta experiencia que fue única pionera en la agencia y que esperamos pueda repetirse no solo en este tema sino que en muchos más así que dicho eso muchas gracias Bárbara y Rodrigo y espero que tengan una excelente una excelente semana Aysén muchas gracias por tus palabras por las primicias también y también por considerar que hay un público regional y que esta experiencia de una consulta pública puede servir también para otras personas interesadas en otros países de la región así que muy bien por eso muchas gracias por tu participación y también queremos agradecer que nos cuentes esta primicia y que nos cuentes también lo que lo que viene y lo que fue y en esto de lo que viene vamos a estar nosotros también ojalá participando de estos grupos y obviamente difundiendo todos estos resultados así que muchas gracias por tu participación y también por la participación de Patricia ahora continuando con nuestra actividad y empezando esta semana del acceso abierto queremos presentar a nuestro expositor del día de hoy quien es Ignacy Labasías y Juan quien ha cumplido muchos roles obviamente en la esfera del acceso abierto y actualmente es promotor de Creative Commons responsable de la unidad de investigación e innovación del CRAI de la Universidad de Barcelona España de hecho nos acompaña desde allá y ha dedicado como les decía gran parte de su carrera al estudio de los diversos aspectos del acceso abierto a los derechos de autor los derechos de uso Ignacy te agradecemos mucho toda tu disposición en conversar con nosotros respecto a este evento a que nos hagas un espacio en tu muy ocupada agenda y claro un honor contar con tu presencia en esta primera jornada de la semana del acceso abierto Chile 2020 les quiero recordar a nuestros participantes que pueden realizar las preguntas en el chat y que también pueden realizar preguntas en Twitter usando el hashtag OA Week y bueno Ignacy te dejo acá la palabra veo que tienes el video encendido yo aquí voy a desaparecer y dejarte a ti para que nos cuentes con respecto que nos cuentes respecto de tu conferencia y de los temas que estás ahí analizando desde hace algún tiempo que muchas gracias por tu disposición y tu presencia y aquí está el público chileno y regional muy bien pues muchas gracias Bárbara y muchas gracias a todos los organizadores no solo la gente de la Universidad de Chile sino a todas las instituciones para mí es un placer volver a Chile aunque sea esta vez virtualmente tengo pendiente todavía la visita presencial pero he estado trabajando en diferentes ámbitos con gente de Chile incluso pues la Universidad de Barcelona hacemos un curso con la gente de Antofagasta que me ha hecho ilusión ver aquí que también tenemos público de esta universidad bien también es un placer saludar a toda la gente de toda la región hemos hecho también diferentes iniciativas con Latinoamérica e intentaré pues cuando en mi exposición también explicar alguna referencia interesante de Latinoamérica yo estaba revisando porque para mí es un placer el primer día del acceso abierto pues ya empezar a hablar y empezar a explicar cosas con colegas de todas partes y estaba revisando que ya llevamos muchos años celebrando esta semana del acceso abierto de hecho en 2009 estaba viendo que ya se inició la primera semana del acceso abierto incluso en 2008 para que veáis que ya tenemos todos una edad hicimos el día del acceso abierto en aquel entonces no éramos tan ambiciosos y creíamos que con un día teníamos más que suficiente pero rápidamente se vio en 2009 que una semana nos llena seguro y además no solo dedicamos al acceso abierto esta semana sino que nos pasamos todo el año intentando batallar para todo el tema del acceso abierto voy a compartir mi presentación cuando estuvimos hablando con los colegas de la Universidad de Chile me pidieron sobre todo que hablara hoy de infraestructuras abiertas es un tema interesante porque a veces nos centramos mucho en alguna parte del acceso abierto y nos olvidamos que hay una parte muy fundamental que es cómo vamos a hacer que esto se sostenga a lo largo del futuro y además cuáles son las infraestructuras que tenemos necesarias a veces nos olvidamos por lo tanto creo que fue una buena propuesta que acepté claramente que habláramos de este tema yo solo para situaros un poco yo sí para mí es la tarde estoy en Barcelona esto es la Universidad de Barcelona estoy hoy en la universidad y yo estoy en la biblioteca lo que llamamos el CRAI el Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación donde dirijo la unidad de apoyo a la investigación y además en determinado momento ya hace 14 años nos inventamos este nombre de la Oficina Difusión del Conocimiento que de alguna manera lo que intentamos es difundir cuanto más abierto posible el conocimiento que generamos aquí yo ya llevo unos cuantos años trabajando en la biblioteca pero de hecho mi formación es física y yo hice el doctorado en física en esta misma universidad y desde hace unos años pues ya dejé la investigación y me dediqué más a otros temas bien vamos a hablar de la de las infraestructuras y creo que es muy adecuado hablar de infraestructuras con el lema que tenemos este año este año decimos vamos a abrir con algún propósito no abrir por abrir antes la directora nos comentaba de los beneficios que hay que analizar los beneficios del acceso abierto de la ciencia abierta en general pues vamos a ver con qué propósito abrimos y el lema de este año de la semana de acceso abierto es esto básicamente emprender esas acciones para construir la equidad y la inclusión estructural creo que encaja muy bien lo que les quiero comentar hoy con el lema de la semana de acceso abierto lo cual creo que es una formidable manera de iniciar todos estos eventos no solo en Chile sino en todas las partes del mundo a mí me gusta antes de empezar centrar un poco el tema es decir vamos a retroceder en el tiempo no mucho un par de décadas para recordar de dónde venimos es decir cuando hablamos de acceso abierto a veces se habla de acceso abierto y no todos llegamos a entender lo mismo a mí me gusta centrar un poco antes de qué vamos a hablar qué es esto del acceso abierto y me voy a una fotografía donde algunas caras son conocidas algunas caras son menos conocidas muchos han envejecido otros siguen igual de jóvenes pero esto fue el grupo de gente que se reunió hace 19 años en Budapest en diciembre de 2001 este grupo de gente y por lo que comentan falta una persona se reunió para discutir sobre el futuro de la comunicación científica hacia dónde íbamos cambiábamos de siglo cambiábamos de milenio cambiábamos de década y se plantearon a dónde querían ir ha llovido mucho desde entonces pero el resultado de esta reunión fue un poco los cimientos del movimiento del acceso abierto lo que llamamos la iniciativa de Budapest o el manifiesto de Budapest para el acceso abierto un manifiesto que seguimos utilizando seguimos reflexionando sobre los objetivos que se planteaban aquí y seguimos hablando de las infraestructuras este manifiesto que se acabó publicando en febrero de 2002 fue seguido por otros dos manifiestos que también son bastante conocidos en el ámbito de acceso abierto que es el manifiesto la declaración de Bedesda donde se definía que era una publicación o una contribución en acceso abierto y finalmente en octubre de 2003 la declaración de Berlín que ha sido siendo utilizadas y que algunas instituciones han ido firmando donde ya llamaban más a la acción y que ha seguido su trayectoria mediante conferencias que han seguido llevando el nombre de conferencias de Berlín ¿Qué es lo importante de la iniciativa de Budapest? Pues además de marcar un objetivo que es el objetivo de que todo el acceso abierto a la literatura periódica revisada por pares debería ser abierta debería tener un acceso no solo gratuito sino de reutilización que yo creo que esta es la clave a lo que se planteaba en Budapest es teníamos una vieja tradición que era la vieja tradición era la de compartir los frutos de nuestras investigaciones mediante revistas académicas u otros medios de escritura y sin tener que pagar por ello solo por el gusto de indagar y por el conocimiento y la nueva tecnología que aparecía en aquel entonces o que ya había aparecido era internet facilitaba que se pudiera hacer esta tradición de comunicar de la manera más efectiva y más rápida esta distribución electrónica permitiría pues que pudiéramos tener unos textos gratuitos sin restricciones que todos los científicos académicos maestros estudiantes y cualquier persona pudiera ser en que estuviera interesada pudiera consultarlo el objetivo que se planteaba en Budapest en aquel entonces fue retirar estas barreras de acceso a la literatura unas barreras que seguimos teniendo económicas unas barreras jurídicas o legales para reutilizar etcétera entonces lo que se pretendía es que si se retiraban estas barreras se aceleraría la investigación se enriquecería la educación convertiríamos el aprendizaje de los ricos con los pobres de los pobres con los ricos y haría esta literatura tan útil como sea posible bien es un objetivo que se planteó y como os digo ya casi hace 20 años y yo creo que este objetivo tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir siguiéndolo porque todavía no lo hemos alcanzado en Budapest lo que se planteó también eran dos estrategias y a mí me gusta mucho sacar el tema de las estrategias y de las rutas porque yo soy de los que defiendo que son rutas complementarias no hay que preguntar tú que eres si de una u otra sino que yo creo que todos tenemos que tener apostar por las dos vías es un problema a veces cuando se plantea esta dualidad de una u otra porque nos olvidamos de a dónde queríamos llegar ese objetivo al cual queríamos llegar nos olvidamos y nos centramos más en el trayecto en lugar de pensar a dónde se quería llegar ese trayecto esas dos estrategias que se convirtieron en el autoarchivo es decir pedir a los investigadores que autoarchivaran que pusieran en los repositorios todas las publicaciones que hubieran publicadas una vez publicadas y revisadas y por otro lado fomentar la aparición de nuevas revistas revistas que no utilizaran los derechos de autor para cerrar sino que utilizaran los derechos de autor para abrir en lugar de decir prohibido prohibido se dijera permitido 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 y está claro que estas nuevas revistas deberían tener algún modelo de negocio que no se basara en pedir dinero para acceder para leer pero en ninguna parte en la definición de Budapest aparece que tengan que ser revistas donde haya que pagar por publicar sino que se decía claramente que habría que buscar alternativas había alternativas para percibir fondos pero no era necesario favorecer una determinada estrategia hoy en día estas estrategias nos han puesto en estas dos vías la vía verde y la vía dorada que repito y reiteraré tantas veces como sea posible que yo creo que son complementarias una vía verde basada en los repositorios ya tenemos aquí una infraestructura necesaria y yo creo que fundamental la vía verde de los repositorios donde muchas veces se tiende a pensar que no hay coste ¿por qué? porque normalmente el investigador no ve ese coste directo a la hora de depositar un documento en un repositorio los repositorios normalmente son accesibles de forma gratuita pero los derechos del autor el copyright normalmente sigue siendo del editor el editor que ha obtenido esos derechos gracias a que el autor se los ha cedido mediante la publicación y raramente aunque sí que es posible se encuentran documentos con licencias Creative Commons luego cuando hablemos más de los repositorios ya trataremos este tema mientras que el acceso abierto la segunda vía la dorada se ha hecho un poco más compleja tenemos revistas de acceso abierto donde hay revistas que sí y quizás las más conocidas piden una tarifa para publicar lo que llaman el APC el Article Processing Charge pero sigue habiendo muchas revistas que no tienen coste para publicar yo esta mañana con los doctorandos de nuestra universidad a los cuales estamos haciendo una formación se lo repetía ahí en el directorio de revistas de acceso abierto consta que el 70% de las revistas no tienen coste para publicar ahora bien hay que tener en cuenta que en el año 2019 más del 60% el 61% de los artículos publicados en estas revistas de acceso abierto ha habido un pago por publicar es decir en menos revistas que piden un pago pero publican mucho más que las revistas que no piden ese pago hay que pensar que por ejemplo muchos mega journals que tenemos hoy en día que son de acceso abierto si que piden este pago por publicar por lo tanto es normal estas cifras que os estoy dando en el caso de las revistas de acceso abierto el copyright es de los autores no hay que cederlo en general y se utilizan licencias de Creative Commons que ya como tenéis el viernes una charla no me extendré sobre el tipo de licencias pero además se nos ha complicado un poco más el escenario porque también tenemos la opción híbrida esa opción que ofrecen los editores de revistas cerradas de revistas que hay que pagar para leer donde te ofrecen la posibilidad de que pagando aquí sí pagando siempre el artículo va a quedar abierto inmediatamente eso en este caso también los autores mantendrían el derecho y las licencias serían también variadas y hay incluso algunos editores que dependiendo del tipo de licencia pues va a pedir más o menos pago al abrir ese artículo ¿por qué me gusta aclarar todo esto? porque a veces todavía nos encontramos con definiciones confusas y cuando queremos discutir sobre acceso abierto yo creo que es necesario aclarar un poco yo he visto en algún documento pues como se define por ejemplo la ruta verde la ruta verde dice el documento es el proceso mediante el cual el autor que ha publicado su artículo en una revista de suscripción deposita la versión aceptada del mismo bueno yo aquí tengo muchas dudas por ejemplo yo no he visto en la declaración ninguna cosa que diga que solo son revistas de suscripción yo de hecho defiendo que la ruta verde no solo hay que seguirla es decir el autoarchivo cuando se publica en una revista de suscripción sino en cualquier revista hace poco se publicaba un documento un artículo de Michael Laxo y otros donde se hacía un estudio de las revistas de acceso abierto que han desaparecido aquí hay un papel muy importante de los repositorios para preservar el conocimiento y preservar toda la producción científica de la institución por lo tanto yo siempre he defendido que el acceso verde el acceso green la ruta verde el autoarchivo se incluyan no solo las revistas de suscripciones sino también las revistas de acceso abierto segunda cosa aquí se habla de la versión aceptada y por qué no la versión publicada de hecho yo siempre he defendido que vayamos a la versión más próxima a la versión final si se permite es verdad que en muchas cosas muchas veces nos vamos a encontrar con versiones aceptadas en el repositorio pero si se puede ponerla publicada por qué no de hecho es lo que se querría intentar hacer como más parecida a la versión final mejor lo que tampoco me gusta de esta definición es cuando se habla de un sitio web yo no apostaría por ponerla en un sitio web un sitio web es muy difícil a veces encontrar las cosas luego cuando hablemos de los repositorios veremos que es primordial utilizar repositorios con metadatos bien interesados que se puedan comunicar mediante protocolos etcétera y tampoco estoy de acuerdo en esta definición cuando se habla después de un periodo de embargo no intentemos depositar cuanto antes mejor luego ya veremos si hay que instalar un embargo que tampoco es deseable y hay muchos financiadores que están ahora apostando por eliminar cualquier embargo entonces la ruta verde no incluye una definición de que haya que poner un embargo de hecho el depósito tendría que ser inmediato y si hay que dilatar el acceso al texto completo se dilata pero es mejor fomentar entre los investigadores el depósito inmediato porque si hay que esperar 24 meses y entonces ir a preguntar al investigador oye tienes la versión aceptada de ese artículo posiblemente no la tenga y la haya extraviado por lo tanto ya sé que muchos casos la realidad es la que aparece en esta definición pero no sería una buena definición para utilizar cuando hablemos de la ruta verde de la misma manera cuando aparece la ruta dorada hay un un error tradicional yo creo que yo siempre intento evitar y por esto lo voy repitiendo tantas veces como sea posible para mí la ruta dorada es la publicación en acceso abierto punto otro tema es que algunos como ya hemos dicho hemos comentado esto se consiga mediante un pago de una tarifa es decir mediante los famosos las famosas APC pero a mí me gustaría no 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 es similar la ruta dorada con el pago por publicar es uno de los modelos sí es verdad pero no es el único y de hecho aquí en la región de América nos daríais un gran ejemplo a muchos de las de los países del norte hay países europeos de sistemas de revistas de acceso abierto donde no hay este pago por publicar ahora también reciben el nombre de diamante de platino bueno podemos inventar todos los gustos los minerales los metales para ir poniendo pero de hecho yo hablaría más de lo que queríamos lo que queríamos era tener todo en acceso abierto también cuando hablamos de ciencia de acceso abierto hoy en día lo tenemos que ubicar dentro de un gran movimiento cuando vamos a hablar ahora de las infraestructuras necesitamos pensar que estamos hablando de ciencia abierta se nos recordaba antes de todas las infraestructuras que tiene la Universidad de Chile y ya aparecía por ejemplo todo el tema de los datos es otra gran necesidad que vamos a tener que vamos a tener yo aquí os presento un poco la taxonomía de este proyecto Foster que elaboró el proyecto este que lo que hacía básicamente era fomentar la concienciación y fomentar la ciencia abierta entre los principios primeramente con los jóvenes investigadores luego se amplió a todo el espectro de la investigación entonces en la parte superior vemos todo el acceso abierto donde aparece la definición las iniciativas las rutas toda la reutilización pero el acceso abierto necesitamos para realizarlo también las herramientas las herramientas que es lo que vamos a comentar ahora en breves minutos donde tenemos repositorios pero también necesitamos servicios porque no solo es como digo a veces el hierro que necesitamos también necesitamos lo que hay por encima podemos poner las infraestructuras pero necesitamos unos servicios que nos ayuden a que estos repositorios o estas infraestructuras funcionen y también abrir más los flujos de trabajo no cerrarlos compartir información metadatos porque si no no podremos conectarnos y sin conexión no funcionará toda la filosofía abierta y finalmente también las políticas justamente hablábamos de una iniciativa de una nueva política no solo de publicaciones sino también de datos aquí en Chile pues es importante que pensemos en esas políticas qué queremos hacer a dónde queremos llegar cuál es nuestro objetivo cómo vamos a hacer seguimiento de las políticas y tenemos desde las gobernamentales como la que comentábamos de financiación o institucionales porque nosotros mismos podemos institucionalizar nuestra política y pensar a dónde queremos llegar qué queremos alcanzar pidiendo a nuestros investigadores que hagan determinados actos y como veis aquí para cumplir con las políticas es necesario hacer que florezca todo y para florecer si os dedicáis a la jardinería tenéis que pensar que es necesario cultivar bien la tierra y tener unas buenas raíces por lo tanto es importante que tengamos toda la infraestructura bien colocada que tengamos un buen almacenamiento unos buenos identificadores unos buenos estándares unos buenos metadatas y de aquí irá creciendo lo que queremos todos que al final toda la producción científica sea lo más abierta posible tendremos aquí y aparecen las dos las dos ramas digamos pero de un mismo árbol la rama verde del archivo donde también volvemos a los servicios de archivo a la monitorización y también la monitorización aparece en la en la rama dorada la rama del acceso abierto para publicar con los servicios también de publicación por lo tanto lo que es necesario es que todo funcione todo funcione de una manera sincrona para que podamos ir trabajando hacia ese objetivo el objetivo que estos compañeros de que se reunieron hace casi 20 años en Budapest se plantearon para el cambio del modelo de la comunicación científica o de la publicación científica por lo tanto vamos a ver cuáles son las infraestructuras que tenemos qué es lo que estamos que tenemos en nuestro alcance para publicar empecemos por publicar luego vamos a ver cómo archivamos cómo hacemos la parte más de los repositorios una iniciativa conocida por la mayoría de personas que se dedican a la publicación científica en abierto es toda la estructura que está ofreciendo el proyecto del Public Knowledge es un proyecto que nació en Canadá y quizás la herramienta más utilizada es el Open Journal System es un sistema para publicar en acceso abierto que ofrece en código abierto a los editores una plataforma para ofrecer sus revistas además tienen otras herramientas como son las de monografía o son las de conferencia incluso ahora están sacando si no hayan sacado un servidor de preprints de esos artículos que no están revisados pero que se han puesto tan de moda con la inmediatez que queremos nosotros compartir los resultados es importante que hayan estas herramientas pero esto sería un poco lo que os comentaba antes el hierro es tener la herramienta pero luego hay que ponerle todas las capas de conocimiento por encima a veces nos olvidamos de poner información en las revistas que nos faciliten la reutilización por ejemplo el tema de las licencias si no hay en Open Journal Systems no se rellena la información luego la gente no sabrá de qué estamos hablando hay otras iniciativas no centradas tanto en revistas sino en monografías justo acaba de nacer este consorcio llamado COPIM donde lo que se fomenta son las monografías quieren de alguna manera intercambiar buenas prácticas es buscar modelos de negocio para que el acceso abierto también entre de una manera ya definitiva en las monografías que quizás ha sido siempre el ámbito más olvidado en la hora de publicar en acceso abierto es necesario no solo pensar en las revistas que algunas disciplinas es su tradicional lugar de publicación sino pensar también en monografías porque hay disciplinas que siguen necesitando la manera de comunicar sus resultados mediante este formato aquí en este proyecto básicamente es un proyecto que nació en el Reino Unido pero que podemos aprovechar todos de su conocimiento y de sus intercambios de experiencia tenemos desde bibliotecas como la British Library o otras universidades también lo importante es que aquí tenemos ya iniciativas que plantean estos modelos nuevos de publicar en acceso abierto las monografías el Open Humanities Press o el Open Book Publishers y conjuntamente también tenemos otro proyecto muy interesante que es la plataforma o el directorio de acceso abierto de libros es decir tenemos el directorio de revistas pero ahora también tenemos un directorio de libros si vosotros estáis detrás de publicaciones en libros en acceso abierto pues es muy interesante participar en el directorio para darle más visibilidad nosotros desde la Universidad de Barcelona ya hace unos años que participamos en nuestras colecciones institucionales de investigación publicamos todos los metadatos en este directorio como siempre hay que intentar buscar un estándar de metadatos para que poder consultar poder localizar y poder después hacer visible nuestra investigación que es lo que de alguna manera tendríamos que tener todos como un gran objetivo hoy en día también como otra infraestructura que creo que ya es esencial es todo el tema de los repositorios de preprints estos repositorios que bueno en física quizás decimos que no es muy nuevo porque Archive nació en el año 1991 con lo cual ya llevamos prácticamente 20 años con este tipo de sistema de publicación inmediata pero sí que han ido apareciendo todo tipo de repositorios o de servidores de preprints es importante que estos servidores también estén conectados de que tengan utilicen identificadores que utilicen DOIS por ejemplo utilicen otro tipo de identificador persistente que se conecten también que tengan enlaces con la publicación definitiva si es que al final se alcanza una difusión definitiva por ejemplo también que utilicen sistemas de identificación de los autores para que después también podamos valorar esas publicaciones que no son una publicación en una revista revisada pero son publicaciones que al fin y al cabo también pueden igual aportar algo en el debate y en la difusión del conocimiento también es importante y esto preocupa mucho a los investigadores que si se reciben citas que sería fantástico que se recibieran ya desde el minuto cero podríamos decir pues también se puedan unir esas citas a las citas que puedan producirse en el futuro en la publicación ya en más tradicional en una revista un vicerrector de mi universidad se quejaba un día ostras ya me han publicado ya hemos publicado en bioarchive y luego me empiezan a citar felicidades esto es muy bueno pero se quejaba de que claro ahora como voy a contar las citas pues bueno ya hay sistemas de hoy en día que gracias a estos estándares de comunicación entre uno y otro pues nos permiten unir y unificar las citas y decir bueno pues tu artículo está siendo muy citado y tiene un gran impacto luego tenemos también otras infraestructuras nuevas que están empezando a surgir y que nos plantean un debate interesante que son estas plataformas para publicar unas plataformas que nos ofrecen la posibilidad de que en lugar de publicar ya artículos revisados son plataformas que se inspiran en las plataformas de preprints que os enseñaba anteriormente pero que aportan un grado más en el tema de la publicación nos enseñan todo el proceso de revisión hacen lo que llaman el open peer review aquí el investigador puede lanzar su artículo publicar en esta plataforma sus resultados no solo texto puede añadir datos puede añadir otro tipo de resultado y aparece la revisión directa vemos aquí quién son las personas que han revisado también identificadas mediante Orchids por ejemplo y luego vamos viendo las revisiones vamos viendo los informes de revisión como los autores responden a esos informes modifican sus textos y al final vemos si han alcanzado un resultado satisfactorio la versión ya definitiva que en algunos casos puede la versión 3 o versión 4 estas plataformas hoy en día están apoyadas por algunos financiadores quizás la que tiene más historia es la de Welcome Trust del financiador británico pero también la fundación Gates de Bill y Melinda Gates ya ha puesto en marcha su su plataforma para publicar la Gates Open Research o por ejemplo el financiador público de medicina y salud irlandés con el HRB Open Research para nosotros en Europa esto va quizás ser un gran cambio a partir del año que viene porque tenemos a la Comisión Europea con sus proyectos que ha hecho un gran impulso para todo el tema del acceso abierto está ya preparando el Open Europe Research o Open Research Europe que sería la plataforma que va a fomentar y van a sugerir a los beneficiarios de las ayudas para que publiquen esto es muy interesante porque nos plantea una nueva manera de difundir una nueva infraestructura que todavía por ejemplo no sabemos cómo medir el impacto solo con citas o descargas será suficiente aquí no tendremos ni factores de impacto ni cuartiles pero está claro que si un investigador decide optar por este tipo de difusión y además ha recibido un proyecto europeo o un proyecto de alguno de estos financiadores no podemos obviarlo no podemos decirle en una evaluación pues mira lo siento como no publicas una revista tradicional tú no vas a ser no vas a poder ser evaluado y finalmente también yo creo que es una infraestructura aunque no digamos como entendiendo el término de la forma tradicional lo de las licencias Creative Commons o cualquier tipo de licencia lo que permite reutilizar es importante no olvidar que no decir nada es igual a todos los derechos reservados yo si quiero reutilizar algo necesito que el autor el titular de los derechos me lo informe por lo tanto es muy importante pensar qué licencia queremos utilizar a veces nos da miedo abrir determinado conocimiento y optamos por licencias muy cerradas no comerciales en obra derivada pero planteemos si esto va a ser una barrera a la hora de conectar nuestros documentos nuestros datos nuestros resultados con otras infraestructuras por el hecho de tener algunas condiciones y en el caso que sea necesario poner condiciones yo siempre digo que es muy importante tener claro quién puede levantar esas condiciones a veces ponemos una licencia Creative Commons con no comercial o sin obra derivada pero nos olvidamos de indicar quién es el titular por lo tanto es muy importante indicar que el titular es esa persona esa institución porque siempre debemos tener la oportunidad de preguntar aunque a priori no me autorice un uso comercial yo puedo siempre preguntar y si me dicen que sí pues entonces ya lo haré por lo tanto las licencias también hay que pensar hay que reflexionar y seguro que Carolina Botero el viernes os hablará largo y tendido de las posibilidades que tenéis con las licencias y finalmente no hay que olvidar todas otras infraestructuras que están montadas alrededor de la publicación y que son importantes para hacer que la infraestructura sea abierta y se pueda conectar con otras infraestructuras hablábamos antes del ORCID del DOI dos identificadores persistentes que son fundamentales para poder pues hacer el seguimiento de una persona o poder hacer el seguimiento de un artículo pero también a la hora de escribir hay todo este movimiento para hacer que el texto no sea solo una réplica de lo que hacíamos en papel pero ahora en un PDF sino hacerlo mucho más dinámico que se pueda buscar que se pueda enlazar con todo el formato del judge XML y aquí también os quiero plantear otro proyecto un proyecto que creo que es interesantísimo que es el Open Citation un proyecto que lo que apuesta es para que cualquier texto aunque esté incluso cerrado las citas sean abiertas para que podamos ver quién cita a quién de manera abierta que no sea un monopolio de algunos pocos los que decidan que pueden medir las citas nosotros lo que queremos al final es que no tengamos que tener esa dependencia por lo tanto queremos que todas las citas sean de manera abierta igual que también ahora hay un movimiento de abrir los los resúmenes los abstracts al final lo que queremos todos es abrirlo todo pero bueno si poco a poco vamos abriendo citas vamos abriendo abstracts pues también podemos crearnos nuestras propias herramientas para hacer pues evaluación científica si no acabamos teniendo que pagar y pagar cantidades que no son nada despreciables a entidades comerciales para hacer nuestros propios análisis porque somos incapaces de poder montar estas infraestructuras abiertas y a partir de aquí cuando tenemos todas estas infraestructuras abiertas relacionadas con la publicación podemos ir construyendo proyectos proyectos interesantes como por ejemplo los que se engloban dentro de este marco que le llaman el Our Research proyectos como Unpaywall un proyecto interesantísimo que nos ofrece la posibilidad de localizar rápidamente las publicaciones que están en acceso abierto o que están en un repositorio Impact Story también de la misma gente que crea va buscando lo que has ido publicando yo tengo un perfil en Impact Story y de repente me aparece ha aparecido este documento aquí que publicaste fantástico gracias a que todos los metadatos están abiertos que tengo mi Orkid que tengo los dos abiertos etcétera se puede conectar este perfil sin que tú prácticamente no hagas nada es todo automático Get the Research sería otro ejemplo de poder conseguir documentos en abierto y Paper Boss que es un poco también otra herramienta que ha hecho el equipo de Ava Research que a partir del DOI puedes ver cómo qué se habla qué se está diciendo qué se está diciendo de tus artículos y hay otras tienen otras iniciativas esta gente que son muy dinámicos y que aprovechan justamente este pro común bienes comunes de que todo estén abiertos y se pueda reutilizar mediante código abierto mediante licencias abiertas mediante estándares abiertos etcétera y también que se puedan hacer pues todos estos directorios con toda la información y es muy importante poner bien la información regalí que en cielo en DOA que toda esta información sirva para que cuando yo como joven investigador diga dónde voy a publicar pueda descubrir qué se me ofrece cuáles son las revistas a las cuales yo puedo acceder a mí me preocupa mucho cuando veo en algunos de estos directorios errores e incluso a veces encuentro pues que en una revista me encuentro con una licencia diciéndome que puedo hacer una cosa en el pdf me encuentro una segunda licencia y la información que aparece en Redalic en cielo o en DOA es una tercera licencia entonces creo que es necesario que entre todos hagamos bien estas cosas porque si no rompemos esta conexión que tenemos entre todas estas infraestructuras abiertas con el autoarchivo podemos tener un escenario bastante parecido también tenemos nuestras primeras infraestructuras el hierro podríamos llamar los repositorios que tendríamos pues tenemos que os he puesto algún ejemplo de Space de Prince el Invenio que sería que se basa por ejemplo el repositorio Zenodo que está fomentando la comisión desde el CERN pues sería muy bien tenemos el repositorio pero en el repositorio necesitamos todos los metadatos los elementos utilizamos normalmente este sistema del Dublin Core donde a mí siempre me gusta repetir que hay que utilizar cuanto más estándar posible los elementos del Dublin Core y no olvidarnos de algunos es decir por ejemplo yo ya sabéis ya lo han dicho aquí que soy estaba detrás o sigue un poco detrás de todo el proyecto de Creative Commons en España pues a mí me preocupa mucho que no aparezcan los derechos como elemento de un repositorio porque a mí me interesa siempre saber quién está detrás a quién hay que pedirle permiso si hay que pedir permiso indicar claramente la licencia en un repositorio a veces nos olvidamos y no ponemos la licencia o cambiamos o a veces algunos repositorios tienen por defecto una licencia pues que puede ser no sé no comercial sino obra derivada y siguen publicando en repositorios artículos publicados en revistas completamente abiertas que utilizan la licencia de solo abrir de solo reconocimiento perdón y me ponen condiciones en el repositorio que no tienen ningún tipo de sentido de la misma manera que cuando autoarchivan artículos que son de todavía propiedad o titularidad del editor le ponen una licencia Creative Commons que no tiene ningún sentido por lo tanto es importante que no solo pensar en tener esos repositorios sino alimentarlos y poner los contenidos adecuadamente informar de todos los elementos adecuadamente porque si no volvemos a lo mismo seguimos rompiendo esas cadenas que tenemos entre las infraestructuras que queremos que sean totalmente abiertas los identificadores aquí también cuando más identificador pongamos y más identificador estándar y permanente se utilicen serán mejor para ir comunicando a los financiadores siempre les digo lo mismo por favor danos identificadores comunes de los proyectos identificadores estándar para que yo pueda identificar un proyecto claramente y de esta manera pueda conectar un proyecto con un resultado hacer lo típico del input y el output porque si no yo tengo currículums donde la gente me dice he hecho todos estos proyectos tengo todas estas publicaciones pero no me hacen la relación entre uno y otro pues con todas estas infraestructuras sería posible trabajar y una vez con los repositorios pues tenemos si hacemos bien las conexiones con los protocolos adecuados el OI y PMH pues podemos ir creando toda esta nueva infraestructura que creo que también es fundamental yo siempre digo lo mismo nosotros yo no aspiro que la gente venga a mi repositorio a leer directamente a mi repositorio a mí si desde otros sitios desde por ejemplo nosotros estamos conectados a PubMed y con un link la gente accede a nuestro repositorio si desde los artículos cuando con el plugin de un paywall se nos accede a nuestro repositorio desde Open Air o desde la referencia en vuestro caso desde BASE o a nivel más de España con Recolecta o en Cataluña con Resercat pues si la gente va a sitios más generales si estamos bien conectados con los metadatos bien conectados con la conexión bien hecha pues a mí ya me es suficiente porque al final acabarán buscando dónde está el documento original por lo tanto es muy importante estas conexiones que se hagan bien entre las diferentes infraestructuras y que se vayan creando estas capas de información y de conocimiento y finalmente también herramientas fundamentales como yo os he puesto aquí Sherpa Romeo como un ejemplo de dónde ir a poder consultar la información de lo que se puede poner en un repositorio creo que es una infraestructura fundamental que nosotros incluso hemos reproducido en nuestro sistema de gestión de la investigación propia nosotros tenemos una herramienta que ofrece al investigador pues tener actualizado su currículum que intentamos automatizar al máximo que tenemos conectada con el repositorio y hemos volcado información que sacamos de Sherpa Romeo pero también otra información que hemos ido actualizando contactando incluso con gente editores de Chile que no tenían información sobre qué podían o no podían hacer los investigadores con sus artículos pues toda esta información la hemos volcado en nuestro sistema de información con lo cual el investigador al final lo único que tiene es que diferenciar entre un color u otro y le decimos envíanos esta versión o envíanos esta otra este otro logo que hay abajo es Disemino un proyecto que nació en Francia que también hace un poco lo mismo intentar fomentar la difusión de los de los documentos científicos y también da esta información que aparece en Sherpa Romeo y con todo si conseguimos tener todas estas infraestructuras conectadas con todos estos indicadores con todos estos estándares luego podemos hacer mediciones podemos hacer seguimiento que yo os decía antes yo si tengo una política como por ejemplo una universidad la política institucional yo puedo después medir y puedo medir automáticamente no mirando artículo por artículo y ver si lo has publicado en un repositorio o no lo has publicado en un repositorio aquí son unos datos que justo los publicamos ayer son datos de las publicaciones de las universidades catalanas en 2019 básicamente son datos obtenidos de Web of Science y Scopus y lo que hacemos es mirar a qué nivel de acceso abierto estamos veis que hay algunas universidades que están por encima del 70% y aquí lo que hicimos es no solo ver si han publicado en 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 híbrido incluso si están en ese modelo bronce que es el modelo que es que yo puedo leer gratis pero no puedo reutilizar algunas revistas utilizan este modelo lo que queríamos marcar aquí que es todas las tonalidades de verde es cuántos de estas producciones de esta producción científica de estas publicaciones se encuentran en el repositorio y como veis pues hay algunas universidades como por ejemplo la tercera la UPC que es la Politécnica de Cataluña que prácticamente todo está en el repositorio y es una política muy importante que tienen ellos que vinculan la evaluación interna con la necesidad de estar en el repositorio si el documento no está en el repositorio aunque sea un artículo publicado en acceso abierto no contará para la evaluación interna pero veis que pues hay un buen trabajo bastante constante y además a lo largo del tiempo en las diferentes universidades para que los repositorios contengan la producción de la universidad y a partir de aquí podemos ir proyectando el futuro podemos ir haciendo pensando por ejemplo una iniciativa muy interesante que salía como una propuesta de la coalición de repositorios de acceso abierto de hacer lo que llaman el PAPFAR de ¿por qué no? pensar en podríamos hacer utilizar para publicar los repositorios y a partir de aquí ir haciendo capas capas de seleccionar interoperabilidad seleccionar qué queremos si queremos buscar si queremos publicar crear sitios para instituciones sitios para comunidades hacer incluso tu propia lista de artículos que te interesan esto es un proyecto interesante que os invito a todos a visitaros aquí tenéis el enlace el PAPFAR porque además es abierto es participativo y dentro de la coalición de repositorios de acceso abierto se pide a la comunidad que participe para ir proyectando lo que queremos en el futuro posiblemente en un futuro las revistas no serán como las tenemos ahora y posiblemente este tipo de plataformas irán apareciendo por lo tanto es necesario que entre todos vayamos participando en las discusiones y podamos abrir más el conocimiento de las infraestructuras ¿cuál es el peligro? el peligro es un peligro que es un peligro real el peligro es lo que pasó hace muchos años por ejemplo en Gran Bretaña donde había los bienes comunes el commons que llamaban los británicos donde por ejemplo pues había donde había se iban con el ganado a pastar y a decir campos que no eran de nadie sino que eran de todos el problema es que hubo el cerramiento el enclosure of the commons como hay en este mapa donde en un pueblo se empezó a cerrar a vallar todo es un problema lo que tenemos con las infraestructuras abiertas es este que tenemos todo el sistema de producción o de aquí de hecho se va más allá se va en todo el sistema de investigación y desde que se hace la primera cuestión el investigador hasta que al final se pueda publicar o incluso después pues se haga todo el tema de la evaluación lo que tenemos es el peligro de que se acabe cerrando ¿y cómo puede cerrarse? pues es un peligro que no es tan ficticio sino que es bastante real porque aquí el ejemplo que plantea este artículo es como una sola empresa una empresa muy conocida por todos no hace falta hacerle propaganda lo que hace es ofrecer herramientas para cualquier momento de la de la investigación esto puede ser bueno un caramelo pero yo siempre digo que puede ser un caramelo envenenado porque nos puede parecer que bueno está bien vamos a acceder y tener esta infraestructura cerrada pero si empezamos a cerrar infraestructuras al final no las podremos conectar ¿qué incentivo tiene una empresa de este tipo para abrir? si a ellos ya les interesa que sus infraestructuras estén conectadas pero ¿para qué voy a necesitar conectarme con otros? no es necesario muchas de estas empresas lo que hacen es cada vez que hay alguna herramienta de la comunidad intentan comprarla que es lo que han hecho con Pure con Mendeley con Plum etcétera tanto es peligroso es un peligro y hay que tenerlo en cuenta ¿cómo podemos prevenir este peligro? pues invirtiendo invirtiendo en infraestructuras de la comunidad en infraestructuras abiertas yo aquí os planteo un par de ejemplos Scos y ahora os hablaré un poquito más y el Invest on Open Infrastructure es una iniciativa también a nivel global que se ha empezado hace menos tiempo y que lo que han empezado a hacer es hacer una encuesta a nivel mundial de qué hay de infraestructuras en abierto cuáles serían las infraestructuras que deberíamos priorizar y cómo deberíamos financiarlas o sostenerlas en Scos para explicaros un ejemplo así rápido y para acabar hay diferentes miembros a nivel de todo el mundo tenemos gente de Redalic tenemos gente de Canadá de Catar Spark Europe LIBER que es la Asociación Europea de Bibliotecas de Investigación Canadá Australia etcétera ¿cómo funciona Scos? Scos de alguna manera lo que hace es recoger seleccionar entre las diferentes infraestructuras las infraestructuras pueden pedir que quieren participar en las rondas de financiación de Scos Scos hace una selección y busca tanto a los consorcios las instituciones o las instituciones individuales les pide que financien en una cuota que puede variar y puede dependiendo del tipo de institución o de donde está ubicada la institución para poder sostener esa infraestructura que ha hecho una propuesta de sostenibilidad económica a lo largo del tiempo con una con esta obligación de en tres años tener una sostenibilidad de la primera ronda de infraestructuras que se se puso para financiar está el proyecto Sherpa Romeo que os comentaba antes y el directorio de acceso abierto de revistas de acceso abierto el directorio de acceso abierto ya ha alcanzado la cifra a la cual quería llegar mientras que Sherpa Romeo está todavía no ha alcanzado esa cifra y tiene todo este año para seguir llegando a la cifra que quería la segunda ronda tenemos conjuntamente el directorio de acceso abierto de libros o a Open que es la plataforma para publicar libros en las universidades o los institutos de investigación europeos tenemos también Public Knowledge Project que ya hemos hablado antes como uno de los proveedores de toda esta infraestructura abierta y el proyecto de Open Citations que os decía anteriormente y tenemos ya los finalistas de la tercera ronda de infraestructuras pero lamento no poder notificar todavía los nombres porque todavía hay que acabar de mirar y de notificar a los beneficiarios pero bueno yo como miembro de Descos pues sí que tenemos buenas noticias y seguiremos avanzando y fomentando las infraestructuras en abierto por lo tanto yo lo que pediría es esto tanto a instituciones como a financiadores pensar que no solo hay que fomentar la publicación de resultados sino que hay que fomentar dónde vamos a cómo vamos a hacer la investigación de alguna forma más abierta más transparente y más participativa para la sociedad bueno hasta aquí lo que os quería comentar y ahora estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer muchas gracias Muchas gracias Ignacy por tu muy completa presentación no sé yo creo que puedo hablar por varios de los espectadores que aprendimos mucho y conocimos muchos nuevos proyectos así que muchas gracias por eso y también por tus por los muchos comentarios que hiciste de diferentes infraestructuras que pueden dar una ruta para muchas instituciones de la región latinoamericana y también para nosotros acá en Chile así que muchas gracias por eso ¿te parece si empezamos las preguntas? Sí adelante cuando queráis Árbora Bueno tenemos varias preguntas y de hecho incluso yo también tengo una así que voy a meter la mía ahí como en este gran gran grupo bueno empezamos con y eso quiero seguir fomentando a las personas si quieren hacer seguir haciendo preguntas en el chat tanto de YouTube como en el chat que tenemos en Zoom así que pueden integrarse a la conversación también con el hashtag en Twitter bueno voy a empezar con la pregunta de Danilo Reyes que nos escribe desde la Universidad de Viña del Mar acá en Chile y nos pregunta nos dice con respecto a la ruta verde hay muchos documentos que están con embargo porque su contenido tiene relación con patentes o con datos sensibles él te pregunta si es que crees que este tipo de contenido debe tener un acceso inmediato y en el caso de que tenga estos datos confidenciales o sensibles como se podría resguardar esos datos muy bien a ver como hoy no tocaba los datos no me he metido en el tema de datos pero yo hay un proyecto muy interesante que siempre saco a colación cuando hablo de datos que se llama Data Tax Tax como etiqueta T-A-G-S es un proyecto que lo que defiende es la transparencia de los metadatos es decir los datos no tenemos que abrirlos todos porque tiene pues lo que hablaba Danilo puede haber patentes puede haber temas de confidencialidad puede haber temas de privacidad etcétera lo que sería muy interesante es conocer que tú tienes esos datos por lo tanto el proyecto Data Tax apuesta por identificar por marcar los datos por un grado de sensibilidad y poner la información de por qué están cerrados o cómo se puede acceder a esos datos en unas condiciones más de restricción pero si los metadatos y la información no está en ningún repositorio no sabemos que existen si la tienes tú en tu ordenador yo no sé que tienes esos datos por lo tanto la apuesta en este caso sería en los datos cuando es necesario cerrarlos los cerramos solo faltaría en Europa vamos repitiendo el karma de tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario pero cuando sean necesariamente cerrados abrimos los metadatos informa a la gente yo siempre repito lo mismo cuando discutíamos con los departamentos del gobierno catalán de abrir sus datos los datos que tiene el gobierno con todos estos proyectos del open data de los más reacios era el departamento de educación no quería hacer rankings de escuelas por ejemplo pero lo que pedían los investigadores es al menos infórmame qué datos tienes dime cómo los tienes estructuradas porque luego yo me puedo plantear hacer investigación sabiendo cómo tienes esos datos qué recoges y después ya llegaremos a acuerdos de confidencialidad de restrictivos lo que sea pero yo puedo hacer investigación porque esto se hace pero si no sabemos que los tienes no podemos plantearnos el futuro de lo que queremos investigar perfecto muchas gracias creo que este responde parcialmente la pregunta también que nos hace Andrés Pavas en YouTube así que en el canal de YouTube así que vamos a juntar esas dos preguntas con la que acabas de responder voy a formular ahora otra pregunta que quizás puede ser un poco amplia así que ahí la podemos como un poco hacer más específica Ignasi tú podías recomendarnos recomendarnos como instituciones que ¿cuáles serían las infraestructuras abiertas mínimas que una institución académica debería tener las que sean base para poder tener un buen desarrollo si es una institución que está vinculada con la investigación claramente a ver yo creo aquí también es difícil porque a veces dices ¿por qué voy a crear yo otro repositorio si ya tengo si hay miles de repositorios pero bueno yo creo que es interesante que una institución se preocupe de tener su propio repositorio institucional en el tema de los datos no tendríamos que obligar a nuestros investigadores a publicar sus datos todos los datos en nuestro repositorio porque hay muchos repositorios ya que tienen una comunidad ya consolidada por ejemplo yo siempre hablamos de GenBank o de repositorios parecidos no vamos a obligar a los genetistas que cambien la manera entonces no voy a duplicar los datos no tiene sentido los que están haciendo física partículas ya tienen el CERN ya tienen ahí sus pero sí que sería interesante pues tener como una especie de catálogo de datos ¿dónde están los datos de mis investigadores? entonces esto también volvemos a lo mismo si ya tengo metadatos ¿verdad que les pregunto dónde publican sus artículos? pues también vayamos a preguntar dónde publican sus datos por lo tanto un repositorio institucional creo que tiene sentido no sólo para investigación sino para material educativo para material institucional tenerlo conectado está claro que si tenemos unas revistas y creemos que debemos fomentar un portal de revistas pues también sería interesante en el repositorio también por ejemplo tesis doctorales que estén conectadas nosotros ya hace muchos años que abrimos las tesis doctorales o sea no sólo artículos muchos otro tipo de documentos y luego no sé por ejemplo nosotros en el tema de datos que os comentaba participamos en consorcios a nivel de Cataluña por ejemplo estamos trabajando en un repositorio de datos común entonces dependiendo de la situación en un país en una región pues se puede aunar esfuerzos y hacer que en lugar de tener cada uno su pequeño repositorio pues no tenga sentido y se haga un repositorio consorciado nosotros por ejemplo también aquí en Cataluña tenemos centros de investigación mayores y pequeños de todo y entonces algunos no se plantean tener un repositorio y van a buscar ayuda a las universidades que son más cercanas nosotros nuestro repositorio albergamos algunos de estas colecciones y no es sólo el tema económico de tener un servidor y de mantener un servidor sino también el servicio que damos nosotros este servicio de oye esta es la versión publicada esta es la versión aceptada aquí hay estos metadatos aquí hay estas políticas aquí podemos medir lo que si el grado de cumplimiento todo esto es lo que también ayudamos nosotros a estos centros y se hace de manera cooperativa por lo tanto estos serían unas infraestructuras que yo creo que se podrían ahora bien también lo que creo que es básico aunque no inicialmente esté cerrado pero se pueda fomentar todo lo abierto por ejemplo serían estos gestores de la investigación los currículums que os comentaba antes de tener toda una producción científica que la enseñes afuera decir mira esto es lo que hace la universidad de Chile estos son mis investigadores estos son los orcid de mis investigadores estas son las publicaciones con el DOI y con el enlace a un repositorio abierto estos son los datos estos son los proyectos si tuviéramos este portal yo recomiendo por ejemplo ahora os lo voy a poner en el chat un portal que tiene la universidad politécnica de Cataluña se llama Futur y que yo creo que es un muy buen ejemplo está hecho con software libre pero bueno también se puede hacer es un diseño suyo que nosotros nos han dado el código y ahora también estamos trabajando pero por ejemplo Open Vivo también es una cosa parecida en Cataluña también tenemos un portal de investigación a nivel catalán que recogemos estos datos entonces todas las infraestructuras ayudan también a dar más visibilidad a nuestra producción Muchas gracias por tu completa respuesta Ignacy y por la recomendación que nos vas a dejar le vas a dejar a los espectadores ahí en el chat ahí obviamente vamos a estar todos mirando eso y ya que hablaste de los DOI voy a tomar la pregunta de Rinaldo de la Universidad Católica del Norte acá en Chile y nos pregunta respecto a los DOI y te pide una recomendación con respecto a los DOI de artículos de preprint y DOI de los ya publicados ahí cuál es el si tú nos puedes contar un poco del proceso de esos DOI el DOI uno cuando se publica ya cómo muta ese DOI hay citas habría citas duplicadas nos podrías contar un poco qué pasa en esos casos si es que tú conoces bueno el problema básico es que claro el DOI lo da alguien es decir lo otorga alguien una institución entonces en los preprints normalmente hay alguien detrás de estos servidores de preprints que es la institución que da el DOI entonces te da el DOI con su prefijo después si ese artículo acaba siendo publicado en otra revista pues entonces tendrá otro DOI y tendrá otro prefijo porque lo habrá dado otra revista lo que sería interesante es hacer algún tipo de conexión yo había leído no tengo los detalles pero que se estaba trabajando en esto en intentar hacer como algún tipo de de tabla diciendo este es el preprint y esta es la versión entonces sería muy interesante nosotros por ejemplo en los repositorios siempre intentamos en los metadatos poner todas las URIs que son relacionadas entonces ponemos si es un preprint ponemos el enlace del preprint y decimos este es el preprint este es el DOI publicado y este es nuestro handle en nuestro repositorio por lo tanto de la misma manera que si se publican datos también enlazamos con ese mismo documento los datos por lo tanto si sería muy interesante ir creando esta conexión de DOIs porque al final es lo que ese investigador pedía quiero sumar las citas quiero saber por donde me vienen de un lado y por donde me vienen del otro y ver y medir el impacto que tiene mi trabajo que al final es un trabajo si llegamos a un modelo de las de lo que se llamaba antes las plataformas para publicar esa de Welcome Trust o lo que la comisión europea quiere llevar a cabo a partir del año que viene entonces allí si que hay un único DOI porque yo publico en la plataforma original y el DOI me va al registro y en el registro no es un documento sino que son todos los documentos y todo el material que aparece allí me aparece la primera versión la segunda tercera la que sea hasta la versión definitiva incluso allí mismo pues me aparecen los diferentes informes de revisión como el DOI también lo puedes ir granularizando podría darse la posibilidad de que las versiones también tuvieran DOIs de hecho sobre todo en datos cuando se versionan los datos el DOI se mantiene pero luego aparece el V1 V2 V3 y el DOI sin versión va a la última versión es decir el número DOI sin que tenga el V1 V2 V3 siempre va al último siempre va a buscar la última versión es otra manera de ir también a partir de un DOI ir haciendo DOIs dentro de partes pequeñas como podríamos dar DOI a cada informe del revisor podríamos dar DOI a cada versión pero esto siempre se podría unificar si la plataforma si de publicación fuera la misma Perfecto muchas gracias por esa respuesta voy a devolver al tema de los repositorios Diego Martínez de la Universidad de los Libertadores de Colombia acá en el chat de Zoom nos setea como en un contexto nos dice somos hispanohablantes y se hace la pregunta y creo que un poco también te la hace a ti claramente porque pregunta ¿por qué debemos seguir estándares angloparlantes? si somos capaces de desarrollar investigación tan buena como la de ellos ¿cuál es la pregunta puntual que hace Diego? pregunta ¿existen repositorios exclusivos de lengua castellana? ¿tú nos podrías comentar este contexto que él plantea y también responde la pregunta? a ver yo soy catalano hablante con lo cual me preocupa mucho el tema de la lengua y intento yo de hecho empecé con todo el software libre traduciendo software libre al catalán por lo tanto el tema de la lengua siempre me ha preocupado a mí me encantan estos sitios donde yo voy y de repente me hablan en catalán automáticamente hay plataformas que automáticamente si alguien ha traducido detrás pues ya directamente si le identifica que tu navegador está en catalán pues me habla en catalán si está en castellano me lo haría en castellano aunque ese sitio fuera originariamente pues holandés o anglosajón con lo cual es un tema que me preocupa y siempre me ha preocupado yo siempre intento que pues esto intentar tener automatizado el cambio de idioma que los metadatos sean lo más estándar posible de hecho los metadatos tendrían en muchos casos que ser pensados para la máquina para que las máquinas se entendieran porque de hecho las conexiones que quiero hacer yo son con máquinas las personas ya pueden leer y pueden entender más que una máquina entonces si yo tengo todo bien automatizado es muy fácil yo cambio de idioma en mi navegador por ejemplo entonces si estuvieran todas las versiones ya me aparecería todo en castellano en japonés en el idioma que fuera entonces si yo apuesto mucho por no tener esta dependencia anglosajona esta mañana estábamos discutiendo cómo traducir términos por ejemplo overlay journal o el término ¿cuál era el otro? el mirror el mirror journal como lo decimos en castellano teníamos este debate siempre nos cuesta y respecto a tener repositorios únicamente en español pues yo diría bueno puede ser bueno y malo es decir tenemos una realidad que es la investigación es global y nosotros tenemos en nuestros repositorios tenemos material en catalán en castellano en francés en portugués el otro día me hablaban de una tesis en alemán es decir es muy difícil unificar pero sí que hay por ejemplo pues repositorios más de ámbito cultural donde allí se restringe un poco más pues bueno este será un repositorio donde todos los contenidos serán en una lengua o en otra entonces sí que se puede hacer ahora bien volvemos a lo de siempre yo puedo montarme una capa superior es decir un repositorio podríamos decir recolector que pudiera recolectar tanto de revistas como de repositorios y que mirando la etiqueta del idioma dijera eso lo quiero poner pues ciencia en un idioma específico se podría hacer perfectamente también es importante y ahora me voy un poco del tema pero está relacionado el tema de la evaluación es decir nos estamos basando en evaluación de la investigación también con criterios anglosajones estamos obligando a la gente a que publique en unas revistas que tienen que estar indexadas en unas bases de datos donde se priorice al inglés entonces yo estoy casi obligando a investigadores que me estudian filología española a que me publiquen en inglés y dices no tiene sentido entonces también tendríamos que proteger desde el punto de vista de la evaluación esa ciencia que se hace en un idioma porque es necesario hacerla en ese idioma esto por ejemplo los noruegos tienen unas revistas como nacionales de psicología de sociología de cultura noruega etcétera que de alguna manera vale lo mismo publicar allí que en el primer cuartil de una revista anglosajona en física porque hay determinadas disciplinas donde es primordial que la lengua sea la propia y no la inglesa con lo cual es una de las preocupaciones que siempre intento tener en mente y que comparto con este participante Muy bien muy interesante también tu mirada desde el catalán y la importancia de la lengua y este dato sobre noruega que no lo conocía bastante relevante también como para tomar medidas diferentes y para poder preservar cierto tipo de conocimiento en el sistema de evaluación como tú lo planteabas Ahora como con esta pregunta quizás nos vamos a ir a Europa que estuvimos en América Latina con esta pregunta que recién hice y ahora nos vamos para Europa Gabriela Ortúza de CICIP nos pregunta si nos puedes contar un poco sobre el estado actual y lo que tú ves como futuro en el plan S Muy bien la he visto en el chat y he pensado yo no quería hablar del plan S porque además que es muy mal recibido en Latinoamérica pero bueno yo siempre digo que hay que aprender de las cosas buenas tanto del norte como del sur y que no el plan S tiene sus pegas sus críticas pero también ha sido mal explicado y mal recibido es decir el plan S está en la situación actual tenemos a partir del año que viene a una serie de agencias de financiación europeas de las cuales no hay ninguna española está pidiendo a la agencia española la agencia estatal de investigación para que se una pero no se ha unido para fomentar el acceso abierto claro cuando se lanzó la primera la primera idea del plan S era parecía que solo se iba a fomentar la publicación en acceso abierto en revistas puramente de acceso abierto porque lo que se pide es mantener el copyright y se pide que el autor publique con licencia CC BY y de forma inmediata con lo cual aquí hubo una reacción sobre todo pues de las bibliotecas que tienen unos hijos que se llaman o hijas que se llaman repositorios y que se veían como excluidas desde que se lanzó esa idea que nadie sabe qué significa S si es ciencia si es Smith que era la persona que lo llevaba o si es locura que algunos dicen pues bien desde entonces ha ido cambiando se ha ido modulando mucho la postura de los financiadores de hecho ya se alargó un año más la puesta en marcha y yo creo que bueno se va a poner en marcha se va a poner en marcha y la Comisión Europea también quiere utilizar los principios yo creo que hay cosas buenas por ejemplo una cosa buena es que no se pague más el modelo híbrido encuentro que es innecesario gastar más dinero en el modelo híbrido de hecho nosotros la Universidad de Barcelona desde el 2010 tenemos ayudas para publicar acceso abierto y debido a mi culpa lo tengo que confesar me convencí de que no se pagase el modelo híbrido y nunca más pagado modelo híbrido con lo cual yo creo que ya basta de regalar este dinero y entonces esto es una cosa que puede ser buena otra cosa que han empezado a trabajar mucho es a potenciar la vía de cumplimiento a través de repositorios es muy ambicioso porque lo están pidiendo es que se permita al mínimo la versión aceptada en el repositorio con licencia Creative Commons la CC BY y que además no haya embargo se quiere convencer de una forma desde un punto de vista legal es decir yo legalmente estoy vinculado a un contrato con mi financiador y voy a tener la obligación y no puedo cederte a ti publicación nada más que la versión definitiva pero la versión anteriores no me las pidas bueno es toda una reflexión legal que también es interesante de por qué por qué se tienen que declararlo todo desde el principio las editoriales igual ese texto no tiene que ser suyo desde el inicio y bueno no sé es al final yo creo que lo importante es actuar hay que hacer cosas hablamos 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 pero al final nos perdemos y no sabemos ya qué queríamos hacer entonces esta iniciativa pues tiene sus críticas pero creo que bueno hay que irla siguiendo hay que ver cómo afecta en Holanda por ejemplo hicieron una iniciativa para fomentar mucho hay una modificación de la ley de propiedad intelectual que permite al investigador publicar en un repositorio a los seis meses y ahora este último año se ha hecho una campaña muy fuerte en Holanda para fomentar esto pues bueno es ir probando yo creo que al final lo que tenemos que hacer es intentar hacer este cambio también hay todo el tema de los acuerdos transformativos que también a nivel de Europa también se están impulsando mucho pero también son peligrosos yo los acuerdos transformativos estoy ya en la negociación con algunos editores a nivel de España al final las editores Max Planck la sociedad Max Planck lo enseñaba reciben mucho dinero y ellos dicen que bueno con dos mil dólares o así ya podríamos publicar pero cuando les haces el planteamiento vale públicame con dos mil dólares te dicen no no yo quiero seguir ganando todo ese dinero que gano con lo cual ya no son dos mil volvemos a los cuatro mil que había desde el principio con lo cual el acuerdo transformativo está convirtiéndose en un acuerdo para mover el dinero pero sigue habiendo demasiado dinero que tenemos que poner en la bolsa con lo cual deberemos ir planteándonos más cosas yo lo que siempre he defendido es que el plan S es un paso más un paso que veremos cuáles son sus resultados pero que no es el definitivo no es el final yo creo que el objetivo pues eso que os decía de Budapest es romántico utópico pero yo lo que quiero es que al final todo quede abierto sea gratuito y tenga un coste sí porque al final nada es gratis pero que tenga un coste más razonable y que bueno todos aportemos lo que podamos aportar y vivamos de una manera diferente no de esta locura que tenemos actualmente de cantidad de publicaciones que nadie será capaz de leer muchas gracias por esa respuesta Ignacy y te dejo acá la última pregunta para cuidar el tiempo de todos los que estamos acá también y tu tiempo también obviamente es muy valioso en el canal de YouTube nos pregunta José de Chierke perdón si lo pronuncio mal no estoy segura si es que lo hice bien nos pregunta sobre los distintos proyectos que nos contaste y la pregunta específica es ¿qué diferencia hay entre SCOS Global Sustainability Coalition for Open Science Service y el Open Science Framework y te da muchas gracias por tu presentación también el Open Science Framework es al menos lo que yo conozco es más como una herramienta donde tú puedes trabajar allí es decir te ofrecen yo tengo un usuario del Open Science Framework y lo que te ofrece es la posibilidad de compartir proyectos compartir con otras personas a tener los datos almacenados ya sea en sus en sus espacios de almacenamiento o conectar con otros espacios que tú ya tengas de Database de Amazon de Google de lo que sea y poder construir a partir de allí pues tus tus proyectos y compartirlos no solo con tu tu grupo sino hacerlos públicos el SCOS lo que plantea por ejemplo SCOS podría financiar a Open Science Framework es decir Open Science Framework y no sé si incluso tendría que revisarlo pero incluso yo creo que en alguna en la primera ronda se hizo la propuesta lo único que bueno no fue seleccionada pero se invitó a que trabajaran más el proyecto y se presentaran pues el Open Science Framework se podía se podía presentar como una infraestructura que puede ser útil para hacer ciencia abierta y entonces SCOS hay un grupo de evaluadores que seleccionan las propuestas las puntúan no solo por el interés que pueda tener sino también sus diferentes negocios de sostenibilidad que ofrecen claro que puede decir dame dos millones y yo ya lo haré cambiaré todo el mundo pero si no me dices lo que hay detrás no te daremos los dos millones para entendernos entonces lo que hace SCOS es justamente recoger estas propuestas y a partir de estas propuestas hacer una selección y al cabo de unos meses da el nombre de las infraestructuras seleccionadas y se preocupa justamente de fomentar de recoger que estas instituciones de investigación ya sea de forma individual o mediante consorcios financien este proyecto es decir convencer pues a universidades como la vuestra o la nuestra de que es importante que de la misma manera que pagamos el agua la luz o pagamos a el Sevier o a Wiley para leer pues que estas infraestructuras son vitales para nuestra para la investigación entonces hay que invertir a veces invertir un par de APCs es lo que a veces decimos si pagas 5000 euros para publicar dos artículos ¿por qué no pagamos 5000 euros para mantener un sistema pues como este que decíamos del directorio de acceso abierto o Sherpa o la Open Citations un poco sería la idea de SCOS intentar hacer esto hacer un proyecto de sostenibilidad de las infraestructuras seleccionadas y bueno y yo creo que lo que se está intentando también con el Invest on Open Infrastructures es hacer una cosa parecida entonces lo que están intentando localizar es diferentes infraestructuras para poder ayudarlas a hacer más viable su proyecto Muchas gracias por esa respuesta también por tomarte el tiempo de responder las preguntas lamentablemente no pudimos hacer todas las preguntas pero lo que sí sabemos es que esta conversación va a seguir en Twitter con el hashtag OA Week así que pueden hacer esas preguntas que no no hayan podido contestar quizás totalmente quizás Ignasi podemos tomar algún tiempo para responder esas yo sé que eres un usuario activo y hay una súper comunidad de acceso abierto en Twitter así que podemos seguir conversando por ahí y para cerrar este evento quería dar gracias a todos y todas por participar en esta jornada inaugural de la semana del acceso abierto en Chile estamos muy felices de dar el puntapié para los eventos que se desarrollarán durante toda la semana como les dijimos en un comienzo no es solamente la Universidad de Chile sino que también es la Universidad de Valparaíso la Universidad Católica del Norte la Universidad Central y la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL entonces somos muchas instituciones y bastantes diversas como nos contaba Rodrigo si quiere más información respecto a los eventos que se desarrollarán durante toda la semana les invitamos a seguir la cuenta arroba revista su chile en Twitter donde vamos a estar comentando los distintos eventos y también vamos a estar dando cuenta de los formularios de inscripción donde van a ser estos transmitidos y vamos a estar obviamente con el hashtag OA Week sacando distintas cuñas y también les invitamos a participar de esos eventos también les queremos contar que la sesión de hoy fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del CICIP de la Universidad de Chile y va a quedar alojada ahí yo personalmente la voy a ver de nuevo porque hay mucha información que se me escapó y para que puedan volver a revisarla si es que les parece algo interesante también darle las gracias al equipo de CICIP al equipo organizador también a Aysen Echeverry que nos contó las primicias sobre de los primeros análisis de la consulta pública que se hizo sobre la propuesta de acceso abierto también obviamente a Ignacio Labasdías que nos acaba de acompañar con nuevas ideas proyectos que me imagino que desde nuestros espacios de la biblioteca como gestores de investigación y también como gente que está interesada en el acceso abierto con estas comunidades como planteaba Aysen en su intervención estamos muy interesados en esto y muy contentos de que se esté hablando del acceso abierto en sus múltiples formas acá en nuestro país y también en Latinoamérica tuvimos una buena convocatoria más de 70 personas entre el Zoom en nuestra conexión en Zoom y nuestra conexión en YouTube como les dije los invité pueden seguir viendo el video cuando quieran y de países tan distintos de la región como México Colombia España Ecuador Uruguay y también Chile esperamos desde todo el equipo organizador que hayan disfrutado esta primera jornada se vienen más hasta el viernes y esperamos que este tema haya sido de su interés que puedan llevar nuevas ideas a sus equipos de trabajo que puedan iniciar esta conversación y que sea una conversación diversa y equitativa como son los valores que nos que la gente que nos